Hola amigos de YouTube, les habla su amigo YoungHurryElseo, este es mi video de los ganadores de mi primer reto de canciones. Disculpen por la tardanza, y como es mi primer video, va a haber 3 ganadores, el primer ganador es Mizuki Asuna, muchas felicidades, aquí va tu canción favorita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.